Algo de los norteñitos que tenemos por acá en el repertorio, compadre, eso dice Corazón de Orte Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo, ¿cuándo vas a parar? O viejo corazón, te dejas de engañar, sé que vas a llorar Tenemos mala suerte, te imposaste el amor, tenemos que ser fuerte y aguantar el dolor Tienes que reponer y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a ser corazón de oro Para que aguante todo lo que le quieres hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio e insano en cosas del amor A ti te di la mano, te di besos y calor O en cambio me engañas y me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte, cosas del amor, tenemos que ser fuerte, aguantar el dolor Tienes que reponer y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a ser corazón de oro Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer